Un día noticioso que empezó desde muy temprano en el Palacio de la Moneda. Así es, ¿cómo estás, Sole? Vamos a hablar de esta reunión del presidente Gabriel Boric junto a distintas autoridades para abordar la crisis de seguridad con el anuncio de nuevas medidas, entre ellas la construcción de una cárcel. Daniel Tirz nos va a contar más detalles desde el Palacio de la Moneda. Daniel, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Dani. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. A las 7 de la mañana llegaron las distintas autoridades encabezadas por el presidente de la República, Gabriel Boric, para poder comenzar este gabinete pro seguridad adelantado, para poder enfocarse en las medidas de seguridad que van a dar respuesta a las situaciones de violencia que se han registrado especialmente en las últimas jornadas con una cantidad de homicidios importante durante el fin de semana, cerca de 15 personas fallecidas producto de hechos de violencia, de delincuencia, ¿verdad? que han terminado con la vida entonces de alrededor de 15 personas. Una cifra sobre la cual todavía hay algo de dudas en la totalidad, pero lo relevante es que, por supuesto, la crisis de seguridad está preocupando y ocupando a las autoridades de gobierno y de oposición. Hoy ha habido una serie de reuniones, la más relevante de la jornada, la de primera hora, este gabinete pro seguridad, donde el presidente junto a sus ministros abordaron este tema y, entre otras materias, realizaron el principal anuncio de la construcción de una cárcel de alta seguridad que va a dar 500 plazas nuevas de alta seguridad para, decía el presidente, los líderes especialmente de las bandas del crimen organizado. Hablamos de una cantidad mayor en total porque había previamente comprometidas otras 100, en el caso de la cárcel de Antofagasta y 100 plazas más también en la cárcel de La Laguna. Se habían comprometido 756 nuevos cupos para este tipo de prisiones, pero finalmente estas son 500 nuevas plazas que vendrían a ayudar a descomprimir la situación que se está viviendo por estos días en las cárceles de alta seguridad de nuestro país. Esto especialmente en la región metropolitana. El ministro del Interior no quiso detallar durante la jornada dónde se construiría. Han salido distintos reportes de prensa que podría ser alrededor de la ex penitenciaría, pero es parte de todavía las interrogantes que quedan respecto a cómo sería y dónde se construiría. Lo que sí han detallado las autoridades es que lo que se busca no es imitar el modelo salvadoreño, que han dicho algunos que podría ser un camino, sino que se está buscando un modelo similar a las cárceles de Europa. Es parte de lo que han detallado durante la jornada. El presidente de la República planteaba eso y también la importancia de avanzar en algunos proyectos en materia de seguridad en el Congreso. Revisemos sus declaraciones aquí en el patio de Los Naranjos esta jornada tras la reunión. He instruido la construcción de un nuevo recinto especial de alta y máxima seguridad, concretando lo que se venía trabajando de hace tiempo por parte del Ministerio de Justicia. Esto permitirá el control efectivo de los criminales líderes de las bandas organizadas. Es una cárcel de máxima seguridad que será emplazada en la región metropolitana y tendrá un costo aproximado de 90 mil millones de pesos y aumentará en 500 las plazas, los cupos de este tipo de cárceles. Pero esto requiere, como he dicho antes, sentido de urgencia. Por eso, para acelerar la construcción de esta cárcel, voy a enviar al Congreso un proyecto de ley para exceptuar esta construcción de varios trámites y permisos que usualmente demoran la ejecución de estos proyectos, dado la prioridad que este tema reviste. Espero contar con la colaboración y sentido de urgencia del Congreso en esta materia. En el Congreso, hace mucho tiempo, hay dos proyectos que son muy relevantes para el combate contra el crimen organizado, que son el de inteligencia económica y el de sistema de inteligencia del Estado. El de inteligencia económica lleva 18 meses en la Comisión de Seguridad del Senado. Y el de sistema de inteligencia del Estado está en la Cámara de Diputados desde el año 2018. Por eso, he decidido ponerles discusión inmediata, lo que significa seis días por cada Cámara para ser despachados en su totalidad. Espero nuevamente contar con el apoyo del Congreso para lograr despachar estos proyectos que tan importantes son en la lucha contra el crimen organizado. Claro, Dani, ahí es parte del anuncio de un tema que se viene trabajando desde hace tiempo, es un tema que siempre surge a partir del hacinamiento que hay también en las cárceles. No sé si hubo también anuncios que fueran en otra dirección, porque claro, este es un tema que va a tomar tiempo, que tiene que ser discutido en el Congreso, hay que ver dónde va a ser. Pero, ¿qué pasa también con otras materias? Por ejemplo, en cuanto a la inteligencia, que es otra de las áreas en las que aquí varios consideran que se está al debe a la hora de enfrentar esta crisis de seguridad. Claro, tú mencionabas algo clave, el Congreso. Estas materias tienen también que ser discutidas en el Congreso. Esta cárcel lo que busca el presidente es poder acelerar el proceso de construcción, que la ministra del Interior decía, es comenzar ya las obras el próximo año. Eso significa poder pasar por alto algunos permisos que se necesitan. Eso significa entonces que se tiene que aprobar un proyecto en el Congreso. También se tienen que aprobar en el Congreso estas dos iniciativas respecto a la inteligencia económica y también el sistema de inteligencia del Estado para poder avanzar en desbaratar estas bandas del crimen organizado. Y eso requiere la discusión rápida del Congreso. Es parte de los desafíos que tienen todavía respecto a esta materia. Ahora, el presidente también mencionaba la importancia de poder estar constatando en terreno todas estas situaciones y la importancia que tiene también el trabajo de gendarmería en el interior de estos penales. De hecho, se va a crear una unidad especial de gendarmería para poder trabajar en estas cárceles de alta seguridad. Van a tener facultades especiales. Y eso también significa tener que pasar a través de un proyecto en el Congreso. Y por eso entonces, de alguna forma, también es la respuesta del gobierno y el propio presidente ante la serie de planteamientos que ha habido en los últimos días desde el Parlamento, desde ambas cámaras, para poder tomar medidas en torno a la grave crisis de seguridad que se está sucediendo en el país. Durante la jornada, el presidente también se dio un tiempo para referirse a lo que va a pasar con sus viajes. El día de ayer, él volvió de Paraguay. Volvió inmediatamente a una reunión aquí en el Palacio de Gobierno con la ministra del Interior y con el subsecretario del Interior. Pero la próxima semana tenía agendado un viaje a París, Francia, donde se van a inaugurar los Juegos Olímpicos. Iba a participar de esa ceremonia, finalmente cancela su participación. Y los días que iba a pasar en Francia, verdad, era más de un día para poder seguir acá, decía, monitoreando cada una de las medidas, de ver cómo iba su cumplimiento y también el despacho de los proyectos comprometidos. Sí va a estar dos días en Emiratos Árabes, que era parte del viaje que iba a tener, una primera parte en Francia, luego en Emiratos Árabes. Entonces, cancela su participación en la inauguración de los Juegos Olímpicos. Revisemos precisamente esas declaraciones del presidente en torno a la materia. Esta unidad de acción y seguridad se constituirá mañana a primera hora y será convocada regularmente tres veces a la semana, mientras sea necesario. En ella participará el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Carabineros de Chile, PDI, Ministerio Público, la Asociación Nacional de Inteligencia, ANI y Gendarmería. Será un espacio para la toma de decisiones a nivel regional de la región metropolitana y a nivel local, como puede ser un sector, un barrio o una comuna. Esta instancia va a ser coordinada por el delegado presidencial, donde participarán mandos operativos y de inteligencia de las policías, además del subsecretario Monsalve y otras autoridades cuando sea necesario, y me deberá presentar una planificación de su trabajo a comienzos de la próxima semana. Y a consecuencia de todo lo expresado anteriormente, he decidido suspender mi participación en la inauguración de los Juegos Olímpicos de París para poder supervisar directamente la instalación de estos espacios, la presentación de estos proyectos de ley y recibir sus resultados. El Ministro de Deportes, Jaime Pizarro, junto a la subsecretaria Antoni Llanes, además con los protagonistas, nuestros deportistas olímpicos, no me cabe ninguna duda que nos van a representar y sepan que son el orgullo de nuestra patria. Respecto del viaje programado con anterioridad por dos vías de Emiratos Árabes, por el momento esa gira se mantiene, dado los objetivos estratégicos en materia económica, que esto tiene en donde iré con diferentes ministros para poder seguir fomentando la inversión en nuestro país. Las palabras entonces del Presidente planteando que cancela su viaje a París, a la inauguración de los Juegos Olímpicos, precisamente para abocarse de lleno a responder a esta crisis de seguridad que está afectando a nuestro país. Hubo también respuesta de preguntas por parte de la Ministra del Interior, Carolina Atoá, le consultamos respecto a diversas materias, la situación de la niñez, recordemos que el fin de semana terminan cuatro menores de edad fallecidos, UNICEF ha manifestado su preocupación y ha pedido al Estado de Chile tomar medidas urgentes para proteger a los niños, niñas y adolescentes. La Defensoría de la Niñez también decía que se ha fallado en la defensa de estos menores y por eso entonces decía la Ministra que hace un mes atrás, de hecho, se realizó un gabinete pro seguridad completo enfocado en niños, niñas y adolescentes, en la protección de la infancia y la adolescencia, aparte de las medidas que se han estado tomando durante las últimas jornadas. También planteaba la Ministra que esta cárcel, este anuncio de los más importantes durante la jornada, es algo que se venía planeando desde hace bastante tiempo y por lo tanto se están considerando todos los temas logísticos, el tema habitual, ¿verdad?, el hecho de que todos queremos más cárceles pero nadie la quiere al lado de su casa y por eso hay que ver también en qué condiciones se construye, dónde se construye en específico y dice que responde a un tema que se ha estado trabajando desde hace ya largo tiempo y no una medida improvisada. Revisemos sus declaraciones. Esta no es una idea que se improvisó ahora, o sea, se viene pensando hace tiempo y las locaciones que se han considerado y finalmente la que se definió contempla también los posibles conflictos de los que usted habla para minimizarlo y elegir un lugar que no genere esas dificultades. Parte de la, digamos, foco en tener tiempos rápidos de ejecución es precisamente prever esa situación y elegir lugares donde esos frentes no estén abiertos. El modelo que nosotros tenemos hace referencia a las mejores experiencias de alta seguridad que hay en el mundo, que se conocen, están fundamentalmente instaladas en el continente europeo. Para eso nuestro modelo no es el modelo salvadoreño, pero es el modelo de alta seguridad que está internacionalmente validado y que creemos que es el que nos puede dar mejores resultados. Ahora, ¿qué pasa con otro tipo de medidas que se han solicitado en los últimos días por parte de diversos parlamentarios, incluso parlamentarios oficialistas? Desde el día de ayer veíamos que el senador José Miguel Insulza planteaba derechamente la instalación de un estado de sitio en la región metropolitana. Ya no es solo la oposición, sino que también al interior del oficialismo que están pidiendo tomar medidas como el despliegue de las Fuerzas Armadas en la capital. Bueno, la ministra del Interior decía que no hay ninguna medida que se descarte, todas se contemplan, pero que ellos creen que en este minuto al menos el estado de sitio no es la medida para poder avanzar respecto a poder resolver la grave crisis de seguridad que está afectando a nuestro país. Hubo declaraciones en esta jornada de parlamentarios, de alcaldes, respecto a precisamente este tema. ¿Se puede implementar o no un estado de excepción en paralelo a estas medidas? Revisemos qué fue lo que dije. Es que no podemos seguir haciendo más de lo mismo. Y eso significa una revisión de la estrategia de seguridad nacional que estamos ocupando hoy día. Ahora, dentro de eso, puede ser lo de la construcción de una cárcel de alta seguridad. Sí, puede ser. Pero también hay otras medidas que tomar que tienen que ver con el despliegue de las Fuerzas. Tienen que ver además con terminar todo lo que es la agenda de seguridad que tenemos que aprobar en el Congreso. Es decir, el reglamento de uso de las Fuerzas, infraestructura crítica, todo lo que es la organización de la inteligencia en el país y el Ministerio de Orden y Seguridad. Nosotros tenemos que tener eso para que sea parte entonces de un componente mucho más robusto para poder llevar a cabo todo lo que es las tareas de seguridad en el país y con ello desactivar todo lo que son las bandas organizadas, darle seguridad a la población. Me alegro que el presidente esté tomando las riendas de este tema, no delegándolo solamente en ministros y en subsecretarios. Las cifras de homicidios son espantosas. No podemos permitir que sigan creciendo y tenemos que darle seguridad a los chilenos porque realmente están atemorizados con lo que está ocurriendo. Es bueno que se esté anunciando la construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad. Espero que se haga con métodos modernos de construcción que permita tener la lista al más breve plazo. Me parece razonable también que se estén obviando distintos permisos que solamente retrasan. Quisiera señalar que también se requiere una nueva cárcel, por lo menos una más, para nuevos delincuentes, para delincuentes primerizos, donde es posible hacer una buena rehabilitación. El rol ahí de la reinserción también planteaba la alcaldesa de Providencia, Beli Matei, que ayer tuvo duras críticas para el rol que ha jugado el presidente de la República respecto al manejo de la seguridad y respecto al hecho precisamente de que se encontrara de viaje y de que fuera a dirigirse a los Juegos Olímpicos. Esta jornada sabemos entonces que finalmente no va a participar de esa instancia, va a mantenerse aquí monitoreando toda la situación de seguridad. También esta jornada anunció que esa fuerza de tarea especial que se anunció el día de ayer va a comenzar a operar el día de mañana y la próxima semana tienen ya que dar cuenta de lo que va a ser su programa, su planteamiento para poder seguir de ahora en más. Las medidas, la respuesta del gobierno ante este fin de semana dramático en materia de seguridad. Bueno, pues lo mismo seguimos atentos a la implementación y cómo van a funcionar también estas medidas anunciadas por el gobierno. Muchas gracias, Daniel, que te vaya muy bien. Gracias, Daniel.